Bueno, aquí tenemos una pieza muy bonita y sencilla, es un minuet, de una suite de violoncelo solo, que dice así. Lo tocaré hasta alta para que no se oiga tan grave, ¿no? Bueno, voy a hacer hasta ahí dos momentos y veis que se repite el doce de lo mismo y el doce de lo mismo en que vamos a ver la nota más grave de cada acorde, de cada compás, la nota más grave. Sol, Sol, Fa, Mi, Mi, Re y se repite Sol, Fa, Sol, Mi, Re. O sea, Sol, Fa, Mi, Re, es lo que se llama bajo de lamento. También se podría llamar la cadencia andaluza. Sol, Fa, Mi, Re. Los acordes vienen por ahí, ¿ven? Por el Sol menor, Si, La, Si, Re, Mi, ahí que hay un cambio muy pequeño de un acorde, lo dejaremos con Sol. Si, La, Si, Re, Sol, Fa, La, Fa, La, Fa, La. Pone Fa, La, Re. Podría ser Fa, La, Do. Si, Sol, Fa, La, Do. Fa, La, Re queda más bonito, más tierno. Fa, La, Re, Sol. Mi, Do, Mol mayor. Sol, Fa, Sol, Si, Do. Ese Do también es un poco parecido al Mi, Emolo, el compás 1, que desequilibra un poco el acorde que queremos hacer, pero es interesante. Si, Si, Do, Mi y Re. De modo que este juego te lo aconsejo por encima de todo. Si, 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 Mi, Si, Re, Acorde menor. Luego Fa, La, Re. Ese viene bien. Luego Mi, Sol, Si o Mi, Sol, Do. O las dos cosas. Mi, Sol, Do, Si, Do, Re. Y canta lo que quiera. Si, Si, Mi, Si, Re. Esto es de Bach también. Y repito así, sol, 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 un montón de tiempo. Muy bonito, ¿no? para empezar un buen rato y toma también los otros acordes, es como si empezaras en una tónica menor y luego vas bajando por el quinto grado menor, por el sexto y por el quinto ya normal, quinto dominante y con eso pásate un buen rato y después viene otra cosa